Tú dices que empiezas al 2006 o así, que notas que te has hecho ya famoso y que eres un nombre. ¿Cuándo es el next step? El momento de decir, ya no soy famoso en el ambiente del rap, es que soy de las personas, artistas más famosas de España ya. Realmente te podría decir que fue el momento... ¿Fue Dragon Ball Rap, quizás? Sí, Dragon Ball Rap fue un... Porque eso lo escuchó todo el mundo, tío. Sí, sí, todo el hecho. Gente que no sabía que era del rap. Sí, sí, sí. Todo el mundo escuchó Dragon Ball Rap. Digamos que el Dragon Ball Rap fue uno de los momentos fuertes. ¿Era en boca de todos o era anterior, verdad? Se puso en el en boca de tantos, se puso... En boca de tantos. Ah, no. Al final, quería llamarlo en boca de todos, pero al final le di esa diferencia. Sí, diferencia. No, fue antes. De hecho, ahí fue una de las mayores cagadas de mi vida porque Dragon Ball Rap era de No Hay Truco, de mi segunda maqueta. Y estaba ahí. ¿Qué pasa? Cuando ficho con Universal, que maldito el momento, que yo no quería... Ahora te contaré sobre ello. Ah, ¿sí? ¿No estás contento de haber fichado? No, no, para nada. Porque yo ya funcionaba, me refiero, ya tenía esto. Ahora te cuento. Pero la cuestión es que me hacía tanta ilusión sacar un disco, porque independientemente, ya te digo, no era ni quiero ganar dinero, me hacía ilusión el tener un disco en el mercado. De hecho, mis maquetas... Tenerlo, la manita, bien editado... Porque yo soy coleccionista. Que estuviera en el FNAF y el Cortez Ves. Y el hecho del coleccionismo, de tenerlo, me hacía ilusión. Y me hacía tanta ilusión que Universal me dijo, oye, ¿podemos poner el Dragon Ball Rap en el disco? Yo en ese momento no entiendo una mierda de cláusulas y tal. Entonces, ¿qué pasa? El Dragon Ball Rap se mete en ese disco y pasa a ser propiedad de Universal. Uy, cagada. No jodas. Entonces, Dragon Ball Rap, mucha gente me pide que yo, oye, quiero utilizar el Dragon Ball Rap para un trabajo, para hablar de no sé qué. Yo te dejaría usarlo sin ningún problema, pero no, es mío. O sea, sí que me llevo mi royalty y de esto, pero es propiedad que llevo muchos años intentando comprar mis dos trabajos de Universal, pero no me los venden, porque ahí hay dinero. Y sigue dando redito. Sigue dando sin ellos tener que invertir absolutamente nada, porque mi público, al final son canciones como atemporales, que sirven para cualquier momento. Es decir, los chavales jóvenes van a pasar por el amor, el desamor, todas estas cosas. Entonces, son como canciones atemporales. Y bueno, pues me dijeron, vamos a hacer un estudio de cuánto dejamos de ganar en X años y te lo vendemos. Pero al final dijeron no. Dijeron no. Y yo lo quería por la ilusión de tener todos mis discos en propiedad, porque todo lo demás lo tengo yo. Entonces, ¿qué pasa? Momento, te podría decir, sí, fue Dragon Ball Rap, también el momento multi. El momento multi no creo que me hiciera mucho más famoso, porque yo ya era muy conocido. De hecho, toda la maquinaria estaba funcionando, solo que tampoco ganaba dinero. No ganaba dinero porque no quería ganar dinero. Claro. Porque me parecía de vendido. Es curioso, ¿eh? Fíjate que es lo contrario de lo que mucha gente podría pensar. Lo que hablamos, la pureza, pues lo que te decía, yo pensaba así, con 16 años. ¿Que es una tontería? Sí. Porque todo es un trabajo que estás haciendo y es normal tener una remuneración. Pero para mí era, estás vendiendo tu arte, estás… No, esto debería estar gratis. Entonces, llega Soma y me dice, tío, estás siendo tonto. Tienes lo peor de la fama. Te conoce todo el mundo, sales por ahí, estás con la presión, agobiado y no ganas un puto duro. Vamos a ganar dinero. Entonces, llegan las multis. Yo quería firmar en ese momento por Boa. Por Boa porque ahí estaban todos los raperos y, como te decía, yo quería ganarme a los raperos. Llega Boa y lo que me proponen no es sacar un nuevo disco, sino quedarse con las maquetas. Es decir, hacer como una reedición de las maquetas para quedarse. A lo que yo dije la misma respuesta que cuando me ofrecieron 60.000 euros. Eso está gratis en internet. Quiero hacer algo nuevo. Bueno, no podemos ver. Y al final, cuando ya eso es como que algo se rompió en eso y fue no. Vale. Llegó Sony. Les dije que no. Todo esto por MySpace. Porque me contactaron los AR a través de MySpace. Pero yo a todos les decía, no, gracias. No me interesa. A Sony, a Warner, a Universal. Todas las grandes vinieron a por ti. Y les dije que no. Porque no quería ganar dinero. Entonces, todo eso ya me estaba sobrepasando. Mucha gente quería hacer cosas conmigo. Y le digo a Soma, le propongo a Soma de ser mi manager cuando él era mi productor y tal. Y se lo piensa y al final ejerce de manager. Venga, te voy a hacer de manager. Se lleva su porcentaje y tal. Empezamos así. Y ya le he dicho que no a Universal, a todos. Entonces llega un momento que él empieza a negociar con Universal. Habla conmigo y tal. Y le dije, pero no lo creo. No me interesa. Encima, fichas con una multi, está mal visto. Va a caerme más hate del que tengo. Sí, porque ya eres Justin Bieber. Efectamente. Ya tienes el hate, pues encima sí. Que luego firmo Nach también y dices, bueno. Pero el más odiado del rap. Y encima ahora firmas con una multi. En vez de con Boa. Es como más mala imagen, más antirapero, más todo eso para mí. Y yo en principio no quería. Entonces Soma me lo empezó a vender. Me explicó tal cual. Van a apoyar. Vas a tal. Y al final fue más... Sinceramente en ese momento fue más... Bueno, si yo confío mucho en Soma, si él cree que va a ser bueno para mí, me confío 100%. Y sí que es verdad que hubo muchas cosas buenas en Universal. Pero lo primero que yo les dije es, a mí me da igual las cifras, me da igual el dinero. Yo quiero tener el poder de lo artístico. Para mí es súper importante poder hacer lo que quiero, lo que no quiero, trabajar la portada. Mi creatividad, como yo quiero, ha funcionado. No me vais a cambiar las colaboraciones. Yo quería ganarme al público rap. Para mí era impensable hacerme una colaboración con alguien que, primero de todo, no tuviera una conexión. Porque yo siempre he funcionado mucho para las colaboraciones de nos llevamos bien, hacemos, me gusta. No con una propuesta estratégica de vamos a llegar. Que es lo que se hace ahora. En la música, por ejemplo, comercial. ¿A quién toca? A este, ¿no? Pues venga. Y eso es lo que me están diciendo. Tienes que venir más estrategia. Me cuesta. No sé si lo haré o no. Yo creo que sigo yendo mucho por feeling. Si lo hago, me va a costar. Pero en ese momento era rollo. No voy a hacer. Total. Empezamos el primer disco. Muy bien. Cero problemas. Cero problemas con Universal. Todo muy guay. ¿Se puede saber? Esto ya es totalmente personal. ¿Cuánto dinero te ofrecieron o te dieron? No hubo dinero. Hubo porcentajes. No me pagaron. No hubo dinero. Ya te digo. Ah, yo pensaba que firmasteis por dos discos. Bueno, en teoría por tres. Pero no pedí dinero en ese momento. Yo pensaba que te ofrecían un dinero y se quedaban con... Es que como yo era el anti todo eso, yo creo que... Ibas a bien aprovechar. Sí, hice pues mi porcentaje. Ah, vale. Pille abogados de que yo no entendía una mierda. Y sinceramente me da igual lo que se llevara Soma, lo que se llevara... Me da igual porque como yo no quería ganar de la música en ese momento era como... Me da igual quién coma del pastel. Como si me quedaba cero. Vale. No era mi prioridad ganar de la música. Tú querías un disco. Sí. ¿Tu disco? Componer, seguir haciendo músicas. Lo que yo quería realmente era no gastar. Es decir, lo que yo me he ganado trabajando, poder invertirlo en mis videojuegos, en mis cositas, pero no ahora quiero hacerme un disco más potente, no gastarme pues 5.000, 10.000 euros, hacer videoclips, hacer todas esas cosas que me parecían muy emocionantes, el no tener que invertir. Pues mi cosa es a mí, si me lo pagáis todo ya está bien. Me llevo un porcentaje. Pero negociador de la historia. Sí, ahora es todo lo contrario. Ahora aprieto mucho. De hecho, si no se llega a lo que es no. Claro. Pero en ese momento era, me la suda, me la suda. Entonces, bueno, sí que Soma, abogados, todos hablaron y yo dije, pues esto me parece bien. Sin saber un poco lo que firmas en ese momento, ¿qué pasa al principio? Muy bien. Yo estaba tranquilo porque tengo el poder artístico. Ya está todo lo demás, me la suda. Y bueno, pasa el tiempo, al principio muy bien, haciendo bromas, al principio muy bien con todo el mundo, la RD Universal. Me dice, ¿qué cabrón? Nunca me voy a olvidar de tu contestación por MySpace. No nos diste opción a nada. Fue, no me interesa. Sin más, sin dar más bolas. No me interesa. Adiós. Y siempre está esa broma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al segundo disco. Empiezo a hacer Trastorno bipolar, que para mí es uno de mis discos favoritos. Empiezo a aprender ya cosas del hip hop, cosas que no me gustan. Empiezo ya a ser un poco transgresor en plan, me la suda, no voy a querer demostrar. Me doy cuenta de errores. De madurez, quizás. Empiezo a madurar un poquito. Siendo aún un crío, porque tenía creo que 18, 18, así. Pero me empiezo a dar cuenta de cosas. Entonces, bueno, yo creo que fuera un disco muy oscuro. Ya empiezan a... Yo quería hacer una portada tipo Saw, muy oscura. Con el tipo bate de la típica escena de Saw. Mi pronunciación en inglés, obviate. Bueno, Saw, man. Quería hacer eso. Y ya me empiezan, bueno, pero es demasiado oscura. Total, que sin imponérmelo me convencen para que lo haga un poco menos oscura dentro de lo que cabe. Ya estoy cediendo un poco en el terreno artístico ya de esto. Pero un día, yo teniendo ya mi disco prácticamente grabado, ellos insistían en colaboración. Las que surgieron fueron... Bueno, he podido colaborar con gente muy tocha, que no quiero decir nombres, porque gente muy tocha, de millones que me hubieran... Y yo no querer, incluso llamar a artistas de Pablo, es que es una cosa que me están imponiendo, que no quiero. Espero que lo entiendas. No es que no tengo nada contra ti. Es que no quiero. Me lo están imponiendo y yo te hago la llamada porque el pari peor, que casi me están poniendo una pistola en la cabeza para que... O sea, del mundo del rap eran. Sí. No, no. Ah, vale. Del pop. Bueno, y de pop y de otras cosas. Incluso hubo un momento con Dover, con Dover que me molaba. Estaban petando, ¿no? Sí, que me molaba. Devil came to me y todo eso. Sí, y me molaba, pero no nació de mí. No era una cosa que nació de mí y tal. Y yo llamé a... No me acuerdo. A la chica de Dover le dije, me mola mucho lo que hacéis, pero es que yo no me veo colaborando con otro estilo de mi música. Y bueno, empieza así. Llega la R con mi disco, casi acabado. Bueno, esto es más de lo mismo. Esto... Si quieres hacer esto, si no quieres hacer colaboración, veremos qué podemos hacer en la promoción. Ya te empiezan a meter un poco... Uy, la presión de chantaje. Pero me da igual porque... Me da igual. O sea, tú tienes el... Me da igual que se venda... El primero fue disco de oro, me da igual lo que sacas. No vas a poder chantajeándome, no vas a poder. Pero claro, tenía una canción entonces para mi expareja, tal, y te viene... Es una canción más de amor. Te toca temas de... Y que Soma y yo acabamos y serían muy cabreados. Entonces, bueno, sacamos ese disco, todo muy guay. Y la frase fue esa. Si tú quieres sacar este disco, allá tú. Veremos qué podemos hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Lo saco como yo quiero. Se venden, creo que unas 15, 20 mil con cero promoción. Cero promoción, que era mucho. Entonces, para... Cero promoción. A ellos les sale bien la jugada. Que no había redes sociales como ahora. Exacto. Y a partir de ahí, suerte que también salió el tema Latinoamérica y pude cruzar el charco porque... Íbamos hablando de... Ahora está funcionando el formato single. Yo no quería sacar singles. Quería sacar disco. Porque mi formato coleccionista me hacía ilusión sacar discos. Empiezan a retrasar. Pasaba un año. Tenía yo por contrato que si el primer disco llegábamos a 40.000 copias, que era el disco de oro entonces, el presupuesto para el segundo disco era brutal. También lo dejamos al final en la mitad porque no salían las... Mil mierdas que yo podía haber ido por los tribunales. Por lo legal, ¿eh? Sí, por lo legal. Pero pasaba. Era rollo, no me voy a meter en esas mierdas. Pero, ¿qué pasa? Entonces estoy tres años congelado. Desde estar sacando un disco por año o casi un disco... O sea, dos discos por año, estoy tres años congelado que podrían haberme matado la carrera. Y es un poco cuando desaparece un poco Porta del momento subido. Cosa que también agradezco porque no me gustaba todo lo que estaba viviendo. Muchas cosas sí, pero otras no. Entonces existe un parón del trastorno bipolar al reset. Pasan tres años. ¿Por qué no sacas? ¿Por qué no sacas? ¿Por qué cuál? Bueno, en eso tengo que decir que sí que en 2009 crucé el charco por primera vez. Fui al Teatro Caupolicana, a Chile. Fue el primer país en el que estuve fuera, en Latinoamérica, porque estuve actuando en Viena, en Europa, con Loop Troop, con Akenaton. Un cartel brutal. Ahí Soma me decía, intenta hablar algo en inglés. Y eso que... ¡Hello! Patario y tal cual. Y me acuerdo y el chus siempre me dice. Y Soma también ese momento de intento ir a hablar en inglés. Y así, ¡ah! ¡La mierda! Lo hago en español. Empiezo a hablar en español. En plan, me da absolutamente igual. ¿Y la gente? ¿Cómo? No, pero igualmente. Cada uno hablaba en su idioma, pero yo lo intenté. Y dije, no, no puedo. Parezco Tarzán. ¿Sabes? Parezco Tarzán. High. Porta. Music. Es una de mis asignaturas. El inglés y el cantar, porque me molaría a mí poder entonar bien. Las melodías. Exacto. Yo no soy pro autotune. Entiendo que es una herramienta, pero yo no sé cantar, no voy a usar autotune. Si supiera cantar, a lo mejor, probaría, pero no.